La rinoplastía es un procedimiento quirúrgico para mejorar la estética de la nariz mediante la modificación de su forma o tamaño. El objetivo es lograr una imagen armónica y simétrica de la nariz con el resto de los rasgos faciales. Con esta cirugía se pueden corregir las desviaciones de tabique, aumentar o reducir las fosas nasales y modificar el ancho de la nariz mejorando su perfil. Durante el procedimiento el cirujano realizará una incisión que puede hacerse dentro de las fosas nasales o en la base de la nariz en función del tipo de remodelación que requiera el paciente. En ambos casos la cicatriz resultante de este procedimiento es prácticamente imperceptible. Después de la intervención se suele colocar una férula de plástico o un vendaje que proteja la estructura nasal en la nueva posición. Este vendaje suele retirarse a los 7 días. Importante, el paciente no debe fumar hasta pasados 15 días.